Tash, baby A mí nadie me contó Y no es interpretación No te veo feliz Tú no eres así En el ciclo de la vida No hemos vuelto a conseguir Qué pena Pero si crees que es ahí Yo me salgo y que se salve quien pueda Tuviste que dejarlo a la primera Tuviste que dejarlo a la primera Pero ahora que ya tienes que te quiera Bonita que se vea Bonita que se vea Tuviste que dejarlo a la primera Tuviste que dejarlo a la primera Y ahora que ya tienes que te lea Deja de estar texteando No quiero que me quieras Vamos a empezar por la verdad No te traigan loca Nah, girl Solo me quería pa' no esperarlo Como una tonta Sola Vamos a empezar por innovar Pues así no es la verdad Es toda una novedad Pero por fin voy a traer Tanto las dudas que cargaban Que me rompían el alma Y siempre me despertaban Baby Tú dijiste que era el que escribía Que era el que perseguía Y ahora que me lo confía Mejor que era una agonía Despertar día con día Sin saber si ser el día En que él decidiría Que eras ti quien elegía Y por fin te llamaría Para darle nueva vida A tu muy triste mirada Que llevaba años perdida Regalarte esa sonrisa Que yo no te supe dar Tuviste que dejarla a la primera Tuviste que dejarla a la primera Y ahora que ya tienes quien te quiera Papito que se vea Papito que se vea Tuviste que dejarla a la primera Tuviste que dejarla a la primera Pero ahora que ya tienes quien pelea Deja de estar texteando No quiero que me quieras Hey, ni te han hecho creer Ganar el D.B.G. le agarrar And I had to write a whole bop Try to set the record straight You know how to break the ice Make me feel nice to the night Bebe si el cerro retorba It's watching a ya estar Es el siglo de la vida No hemos vuelto a cogerir Que pena, que pena Pero si crees que está ahí No me sabe que te sabe Quien pueda y quien quiera Tuviste que dejarla a la primera Tuviste que dejarla a la primera Pero ahora que ya tienes quien te quiera Bonita que se vea Bonita que se vea Tuviste que dejarla a la primera Tuviste que dejarla a la primera Y ahora que ya tienes quien te lea Deja de estar texteando No quiero que me quieras Streetwalker Latino nomination Dash baby Yeah Come on Can I see the light Can I see the light this LG Thing Pastor Tom hurt Es Lo's Is People Gracias.